Música Batallando desde abajo Empecé con el arano Entre frijol y maizales Mis parcelas cultivando Pero la vida en el ranillo Poco a poco fue acabando Me vine pa' California Aquí empezó mi legado Música Fueron los años ochentas Los que marcaron mi vida Empecé en el contrabando Fue escalando hasta la cima Siempre conté con apoyo De gente con jerarquía Con José del del agua que con infierno me veía Música En el 88 Rapadas de todo es tarde Aunque el suelo que ha querido No pudieron derrogarme Música Desde una silla de ruedas Controlaba mi negocio Grandes jefes de la mafia Me brindaban el apoyo China blanca les mandaba Metanfetamina y polvo Pero al correr de los años Fue acabarlo como todo Música Con el paso del tiempo Mis fuerzas se terminaron Música Me despedí de mis hijos Mis padres y mis hermanos De mi esposa tan querida Como me doy de Carlos Los espero en la otra vida Ahí les mando fuerte abrazo Música Música Ahí les dejo mis recuerdos Veintisiete años en silla Ya fue mucho Ahí nos vemos Cuando recuerden mi vida Se toca el amanecer Música Música